Cuando me dicen qué tal nos va Cómo explicarles que no sé ni dónde estás Porque me tienen que hablar de ti Cómo decirles que te quiero olvidar Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Pues cada paso que doy Cada historia de amor Todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Y el aire vuelve a ti Tú me enseñaste a comprender y aceptar Que de amor nadie muere Y que es fácil olvidar Por eso quise refugiarme en él Pero cierro los ojos y te siento en mi piel Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Pues cada paso que doy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Jamás te perdonaré Que no pueda arrancarte de mí Jamás te perdonaré Que no pueda volver a sentir Tu sombra sigue aquí Pues cada paso que doy, cada historia de amor Incluso el aire huele a ti ¡Gracias por ver!